hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar un error cuando el far cry no inicia en tu computadora bueno yo le voy a dar varias posibles soluciones voy a hacer todo lo que pueda para solucionar este error así que no a todos les va a servir porque todo es distinto en cada computadora pero yo le voy a hacer todo lo posible por ayudarlo les voy a dar cuatro posibles soluciones la primera posible solución es que actualicemos todos los drivers de la computadora todo tiene que estar totalmente actualizado yo utilizo un programa que se llama 3dp chic o el easy driver la segunda posible solución es que vayamos al icono del juego mucho va a decir a que no tienes ni siquiera tienes el web instalado que no sé que no sé qué más bueno el que quiera hacerme caso bueno si no bueno de todos modos este para los que me van a hacer caso vamos a darle clic derecho al icono del juego le vamos a dar en abrir la ubicación del juego ok le vamos a dar allí entonces acá nos va a aparecer una lista de archivos del juego y vamos a buscar unos archivos ejecutables o launcher o archivo punto exe como el que estamos viendo en pantalla el que estoy seleccionando entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic derecho ok a ese archivo le vamos a dar en propiedades luego de propiedades vamos a ir a la parte de compatibilidad luego vamos a habilitar la opción que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para si tú tienes windows 10 vas a seleccionar windows 7 si tienes windows 8 vas a seleccionar windows 7 y si tienes windows 7 va a seleccionar el windows xp service pack 2 o el windows xp service pack 3 va a intentar con alguna de las dos te puede funcionar ok luego vamos acá habilitar la opción donde dice ejecutar este programa como administrador eso aparece en el nivel de privilegio luego le vamos a aplicar aceptar luego de ello si en dado caso no te llega a servir de esta manera pues vamos a seleccionar las teclas windows r nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a escribir la palabra ms config le vamos a dar en enter de allí nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo vamos a habilitar la opción que dice inicio selectivo luego de inicio selectivo vamos a deshabilitar la opción cargar elementos de inicio le vamos a quitar eso y lo vamos a desmarcar luego vamos a la parte de servicios en servicios vamos a darle en ocultar todos los servicios de microsoft ok y le vamos a dar en deshabilitar todos cuando la hayamos dado allí vamos a darle en aplicar luego aceptar reiniciamos la computadora y veremos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera te invito a ejecutar el juego en modo venta bueno amigos espero que le haya servido estas cuatro soluciones para reparar este error por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió darle me gusta compartir el vídeo en tus redes sociales ya que eso me ayudaría a mí muchísimo y ayudaría a otras personas a corregir este tipo de errores así que me despido ustedes hasta luego